Hola a todos, el telescopio espacial James Webb lo vuelve a hacer y esta vez nos ofrece una nueva e impresionante visión de los pilares de la creación. Unos pilares que se hicieron famosos por primera vez cuando fueron fotografiados por el telescopio espacial Hubble en 1995. El Hubble volvió a visitarlos en 2014 para revelar una vista más amplia y nítida en luz visible. Los pilares se encuentran a unos 6.500 años luz de distancia en la gran nebulosa del águila. El telescopio espacial James Webb es un proyecto capitaneado por la NASA en el que participan también la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Y ahora este poderoso ojo que la humanidad tiene en el espacio nos ofrece una nueva vista en luz infrarroja cercana que nos ayuda a observar con más detalle a través del polvo en esta región donde están naciendo nuevas estrellas y planetas. Podemos ver una enorme cantidad de estrellas de fondo. Los pilares que antes se veían con el Hubble marrones gruesos y polvorientos, ahora ya no los vemos tan opacos y aparecen muchas más estrellas rojas que aún se están formando. Pero algo que siempre llamó la atención. ¿Qué hay de esas líneas onduladas que parecen lava y que vemos en los bordes de algunos pilares? Pues son eyepciones de estrellas que aún se están formando dentro de la gran nube de gas y polvo. Las estrellas jóvenes son inestables y lanzan periódicamente chorros supersónicos que chocan contra las nubes de gas y polvo, como las nubes que forman los gruesos pilares. Esta actividad a veces también da como resultado que se produzcan choques de proa, que es el mismo efecto que vemos en las olas que se forman en la proa de un barco que avanza. Otro detalle curioso, el brillo carmesí que vemos con más claridad en la parte superior del segundo y tercer pilar. Ese brillo proviene de las moléculas energéticas de hidrógeno que resultan de los chorros y choques. La nueva imagen ayudará a los investigadores a renovar sus modelos de formación de estrellas, al poder hacer un recuento mucho más preciso de estrellas recién nacidas. También ayudará a calcular mejor las cantidades de gas y polvo que hay en la región. Los astrónomos podrán de esta manera comprender mejor cómo se forman las estrellas y cómo brotan los sistemas planetarios de esas nubes de gas y polvo. Porque el Sol y la Tierra, y el material del que estamos formados, también se condensó en un vivero estelar semejante al de los pilares de la creación. El Sol nació junto con otras muchas estrellas. Era un lugar tormentoso donde estaban los materiales primigenios que permitieron la existencia de la Tierra y también la existencia de las moléculas orgánicas que dieron origen a la vida. Los astrónomos se preguntan desde hace tiempo si ese vivero primigenio donde nació el Sol tenía una composición especial o era un vivero común y similar al resto. Si fue una nube creacional con una mezcla de materiales muy peculiar, quizás la vida al final sea un fenómeno mucho más raro de lo que pensamos y deberíamos buscarla en estrellas hermanas del Sol, las que nacieron junto a él. Pero si la composición de la nube era algo común al resto de criaderos de estrellas de la galaxia, entonces la vida puede ser un fenómeno muy extendido. ¿Cuál será la respuesta? Ahora con el James Webb tenemos una herramienta fenomenal para poder conseguir nuevos datos y encontrar una respuesta a ese y otros muchos misterios del universo. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. Gracias. Gracias. Gracias.